Realmente han pasado 60 años, es algo casi increíble para nosotros porque realmente haber estado cumpliendo el año pasado los 100 años o estando cumpliendo prácticamente los 100 años a nivel internacional desde el Club de Leones, hoy podemos decir que ya después de 40 años desde que había empezado esto en Norteamérica, en los Estados Unidos ya lo teníamos acá, a los 40 años ya lo teníamos aquí en San Carlos. Un logro significativo porque bueno, ustedes en servicio, trabajando para la comunidad desde hace 60 años, realmente es toda una historia de una institución en nuestra localidad con todo lo que eso trae consigo, ¿no? Sí, sí, realmente es así, la verdad que la gente que ha apostado desde un principio al Club de Leones, realmente fue algo maravilloso, algo que no, realmente muy trascendente, ¿no es cierto? Siempre movidos con este objetivo de brindar servicio a la comunidad, ¿cómo fueron esos inicios? Ustedes seguramente hoy por hoy, haciendo un poco de historia, cuando se juntan en el Club de Leones charlarán de todo lo que ha pasado en estos 60 años. Sí, sí, por supuesto, de todo lo que han hecho la gente que estuvo antes que nosotros, todos los leones que estuvieron antes que nosotros, realmente han tenido una fuerza, un espíritu bárbaro en todo lo que han hecho y bueno, realmente sí hay que valorarlo muchísimo todo eso. Bueno, ¿se están preparando para festejarlo a estos 60 años? ¿De qué manera? Sí, exactamente, esto va a ser el 8 de diciembre, en la Carta Constitutiva realmente es el 13 de diciembre, pero bueno, lo vamos a festejar el 8 de diciembre, que durante la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a hacer una ofrenda floral y un descubrimiento de una placa, los socios fallecidos en el cementerio municipal. Después a las 20 y 30, a la hora, la tarde-noche vendría a ser, ahora en verano casi es tarde, todavía no es de noche, ¿no es cierto? A las 20 y 30 va a ser el acto protocolar en el Club de Leones, donde también vamos a inaugurar los dos consultorios que tenemos terminando. Exacto, que hace tiempo vienen trabajando en ellos para brindar un servicio más. Sí, sí, prácticamente hace un año y medio que estamos trabajando en esto, así que bueno, ya ahora se va a poner en marcha y ya lo vamos a poder inaugurar, exactamente, inaugurarlo ahora en ese mismo día. Sergio, en este acto protocolar que ustedes van a realizar, van a estar acompañados seguramente de, digamos, autoridades importantes de lo que es el Club de la Zona. Sí, sí, realmente ya tenemos la confirmación del gobernador del distrito, que bien que va a estar, jefe de zona, jefe de región, o sea que después, bueno, los clubes de acá alrededor también que ya nos están informando de que van a estar, así que sí, realmente va a ser algo muy lindo podernos encontrar y poder festejar estos 60 años. ¿Se invita a todos aquellos que fueron pasando por el Club de Leones en estos 60 años, los que por ahí hoy por hoy pueden compartir el aniversario? Sí, se invita a todos los leones que han pasado, a todos los que han estado en el club, a todos los leones de otros lugares, o sea, de otros pueblos, de otras ciudades, y bueno, y también a toda la comunidad, que eso es lo que fue de un principio, la idea, o yo presenté la idea de que hagamos una fiesta, no solamente para los leones, sino hagamos una fiesta también para la comunidad, para que ellos también sean parte de nuestro festejo y no solamente cada vez que necesitamos hacer un beneficio. Exacto. Posteriormente a esto, seguro va a haber una cena donde, bueno, haga sajarán a los presentes. Sí, sí, exactamente. La cena se va a hacer después de las 21 y 30 en el Salón Harmony de San Carlos Sur, así que bueno, eso también están invitados a toda la gente, ¿no es cierto?, como dijimos recién, para festejar. Bueno, no sé cómo... Ya tienen el menú preparado, el valor de las tarjetas, sobre todo para toda aquella persona de la comunidad que quiera acompañarnos. Sí, sí, exactamente. La tarjeta es del valor de 500 pesos, y bueno, va a haber una entrada, una empanada, plato principal va a ser choricito criollo, cerdo de la mostaza, carne vacuna, ensalada tricolor, pan postre helado, y están incluidas las bebidas también, y bueno, después va a haber un brindis con champán, y bueno, va a haber distintas clases de torta, y después, trasnoche, variedad de pizza y sándwich. ¿Cualquier persona de lo que es la selva tiene tarjetas para poder ofrecer? Exactamente, toda la selva tiene tarjetas para ofrecer, así que bueno, cualquiera de la comunidad, cualquier persona que quiera ir, está invitado, por supuesto, y bueno, le puede conseguir llamando a cualquiera de nosotros. ¿Ustedes se sienten acompañados por la comunidad de zancados, de la zona, en todo lo que vienen realizando en este último tiempo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí, todo lo que hacemos la gente nos brinda su mejor servicio, o sea, su mejor calidez humana que tienen, y nos van felicitando a medida que vamos haciendo, logrando cosas, realmente es muy lindo lo que estamos trabajando, y lo que nos apoya la gente, ¿no es cierto? ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Gracias!